Bueno, buenos días a todos. Pues nada, nos hemos convocado para ya hacer oficial la incorporación del ICOSEDE, firma por lo que resta temporada y una temporada más. Y bueno, como os digo, pensamos que viene para ayudarnos. Tenemos mucha ilusión, como siempre, en mejorar las cosas y creo que después de una semana que estuvo con nosotros, pues para ver cómo, no por su valor de rendimiento, sino cómo estaba físicamente, pues creo que hemos decidido que ya esté con nosotros y que nos ayude. A partir de ahora, pues le podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Primero, preguntarte, Erick, ¿cómo valoras que el club ya por fin, ahora ya sí, se nos aprueba a decir que quedase contigo o un poco tus sensaciones? Bueno, pues las sensaciones de esta semana han sido muy buenas. Agradezco al club, a César y al entrenador la oportunidad que me han dado para venir aquí y entrenar con ellos. Y estoy muy agradecido. Te preguntaba, decía César ahora mismo, que la reacción se ha comentado físicamente, te has adaptado bien al ritmo, a esa cuestión física y demás. Sí, bueno, yo terminé la temporada con el Bolton en mayo y este tiempo he estado entrenando por mi cuenta. Y sabía que en un momento o otro iba a firmar, así que he estado trabajando en este tiempo y he intentado llegar lo mejor posible. Y pienso que el cuerpo técnico y el club han visto que he llegado bien y al final han decidido que puedo ayudarles. ¿Qué quieres aportar como jugador a Numancia desde la parte de la defensiva? Pues primero yo vengo con mucha humildad, vengo a aportar trabajo diario y con ganas de competir y de ganar. Y ya te digo, trabajo y humildad. ¿Qué le ha parecido el club, la acogida, los compañeros, el entorno de Numancia? Pues la verdad que estoy muy contento. Desde el primer día ya te digo, los compañeros me han acogido muy bien. El cuerpo técnico también y no he tenido ningún problema con ellos. Y la ciudad me gusta, es una ciudad pequeña, pero también me gusta, así que estoy contento de estar de vuelta en España. Después de un tiempo fuera de la competición aquí en España, ¿cómo ve la segunda división? Si ha tenido tiempo de verlo a un partido a Numancia, ¿cómo valora esta competición? Pues yo pienso que la segunda división este año es muy fuerte, tal vez el año más fuerte. Y eso es bueno porque al final hace la liga mejor y todos los jugadores que competimos en esta división al final te hacen ser mejor y rendir mejor y exigirte más. Pero yo pienso que el nivel de segunda división este año es muy bueno y el equipo también está a un buen nivel. Si por ti fuese, Derick, imagino que lo votarías este próximo fin de semana. ¿Pero te ves capacitado para tener ya, gozar ya de minutos con el Numancia? Sí, yo me veo capacitado, pero eso depende del entrenador que considere que estoy adaptado para ayudar al equipo. Yo, por ejemplo, la semana pasada hicimos un partido de amistoso contra un equipo y jugué los 90 minutos y yo pienso que puedo ayudar, pero eso ya depende del entrenador que realmente considere que estoy para ayudar al equipo. El pasado viernes el entrenador Manoro, su presencia, dijo que era un jugador diferente a lo que había en la plantilla. ¿Qué puede aportar Derick a la defensa del Numancia? Pues yo pienso que soy un jugador rápido, ya te digo, soy una persona muy trabajadora, soy un jugador rápido. Y bueno, yo fui a Inglaterra porque necesitaba mejorar cosas y al final he estado allí y he aprendido bastante, madurado. Y vengo con mucha ilusión y vengo hecho ya un hombre, así que tengo muchas ganas de empezar. ¿Más cómodo de lateral, de central? Pues toda mi vida he jugado de central, pero también puedo jugar de medio centro. La verdad es que de lateral no he jugado mucho, pero mis posiciones son central y medio centro. ¿Tiene buen posicionamiento? ¿Qué más? ¿Aparte de rapidez? Pues tengo buena visión del balón, me gusta jugar con el balón, también soy agresivo, que es lo que sobre todo he mejorado en Inglaterra, porque en mi etapa en el Real Madrid pienso que era un defensa que tenía que mejorar esa condición y he ido a Inglaterra, he estado tres años ahí y he aprendido muchas cosas y yo pienso que la experiencia de allí me ha añadido muy bien para aquí. ¿Y se adapta su estilo al formato de Numancia, de mucha posesión, de salida controlada de la pelota, etcétera? Sí, yo pienso que sí, vamos, estuve en el Madrid desde los ocho años y ahí en el Real Madrid siempre tenemos el balón y también la selección española, está la selección sub-21, así que yo pienso que por eso no hay ningún problema. César, hemos visto mucha variación de centrales esta temporada, empezó Carlos, luego Dani, salió del equipo, se atrasó Ascasi, ¿la oportunidad de conseguir un central surgió o realmente se estaba buscando un central por tanto baile, digamos, en esas posiciones? No, bueno, a veces, como siempre os he dicho, nosotros intentamos estar atentos al mercado. Cuando vimos la situación de Derek, es un chico que conocíamos bien, de hecho ya habíamos hablado anteriormente alguna vez, pero fue una oportunidad marcado y una situación que creíamos que nos podía ayudar también por las lesiones que hemos tenido a principio de temporada. Ha habido mucho cambio, como dices tú, y su polivalencia y su experiencia a pesar de su edad en niveles altos de competición nos ha hecho pensar en él. Queríamos, como os he dicho, ver un poco cómo está su estado de forma porque queríamos que nos pudiera ayudar desde ya. Porque si no hubiésemos esperado a enero y yo te digo, habrá una situación de mercado que hemos considerado que era muy interesante y que, como él bien ha dicho, nos hace diferentes. Es un tipo de central distinto a lo que tenemos, un pivote también de otra forma. Creo que nos hace más completos y que tenemos más opciones de juego. La llegada de este refuerzo abre la puerta de salida a alguno de los de la plantilla. Eso está abierto, está claro. Yo creo que somos una plantilla muy amplia, así que es cierto que, como te he comentado anteriormente, hemos tenido bastantes problemas de lesiones, que ha hecho que gracias a eso hemos podido seguir compitiendo, pero está claro que en enero habrá jugadores que entiendo que, por su situación personal, valoren que van a tener pocas oportunidades y que lo mejor para todos sería buscar nuevos horizontes. El equipo ya parece que está contando menos para el míster, puede ser uno de sus nombres, por posición y por lo que... Bueno, no voy a... ahora te digo que hasta enero queda tiempo. Ahora mismo es... Derrick es un jugador más de la plantilla. Todos tienen sus opciones, sus oportunidades. Tienen que entrenar al máximo cada uno. Esto es competencia, es fútbol profesional. Queremos lo mejor para el Numancia, que es lo más importante. Y aparte el míster tiene la libertad de poder decidir quién está en el mejor momento, qué es lo mejor para el equipo. Y ya en el mercado enero pues ya decidimos, pero está claro que cuanto más competencia hay gente que tendrá menos oportunidades. ¿Qué te ha comunicado tu entorno más cercano con esa idea de llegar a tus allegados? No, pues mis allegados están muy ilusionados y me han dicho que seguro que me vaya a ir bien. Me han hablado muy bien del club. Ya conocía obviamente el club que he jugado contra el Numancia en el pasado. Pero bueno, ya te digo, es un club que me encuentro muy a gusto. Desde el principio me han demostrado que están interesados en mí. Y eso es muy importante y al final eso es lo más importante de todo. ¿Dorsal? 13, creo que vas a llevar. ¿Eres supersticioso? Yo únicamente, si te soy sincero, no tengo ningún problema. Me da igual con que tenga un dorsal y pueda estar disponible para el entrenador. Eso es lo más importante. El número no me importa mucho. ¿Te preocupa la última racha del Numancia después de no ganar en los últimos tres partidos? Hombre, está claro que cuando los resultados no han acompañado, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar en aspectos. Yo creo que hay detalles, tanto en un área como en otra, que nos están perjudicando mucho y que tenemos que intentar mejorar. La competición, como ha dicho Diri, es durísima. En los detalles están muchas veces la capacidad de mejora y en eso tenemos que intentar. Creo que en muchos aspectos del juego hacemos muchas cosas bien, muchas, y somos superiores, pero al final en las áreas es donde se juegan las circunstancias del juego. A veces por fallo nuestro, otras veces por suerte, no nos están acompañando últimamente, pero me preocuparía más que el equipo no transmitiera en muchos aspectos superioridad, como en este aspecto creo que en estos últimos partidos lo está haciendo. ¿Vale? Gracias. Gracias.